Bueno, buenas tardes, pues agradeciéndole aquí a TV Calle que hace acto de presencia en el barrio Corocito, pues nos encontramos haciendo el trabajo de calle, de lo que es la parte de la movilización para el referéndum del 20%, también pues gestionando las problemáticas del barrio como dirigentes aquí de la comunidad, nos encontramos en el bajón de la calle 5 de Corocito, pues viendo las problemáticas que nuestro licenciado, nuestro diputado Julio César Reyes, presidente de la Comisión de Ambiente, nos puede ayudar con este problema desde allá de la Asamblea, pues haciendo la denuncia formal y exhortando a las autoridades competentes como el Ministerio del Ambiente, la misma gobernación de Varina, o sea los encargados de esta problemática, a resolver el problema del bajón de Corocito, que es un, o sea necesitamos una limpieza como dice integral, de pies a cabeza, como se dice. Y pues estamos aquí censando también para el referéndum revocatorio, recuerdo las voluntades que van a asistir el día 26, 27 y 28, pues haciendo el trabajo de calle que nos corresponde a todos los venezolanos, y pues esto no depende de una sola persona, esto depende de todos nosotros, que trabajemos en comunidad y unidos para fortalecer el gobierno que viene, el gobierno de cambio, un gobierno que sea eficiente y que nos responda a las problemáticas de todas las comunidades. ¿Han tenido bastante receptividad en la comunidad? De hecho nosotros somos habitantes aquí de la comunidad, pues ya los vecinos nos conocen, o sea ya son personas que nos han visto en los procesos electorales, no simplemente procesos electorales, activistas en la parte de las problemáticas, o sea de las soluciones, de los problemas que tiene el barrio por naturaleza. Entonces hemos tenido receptividad al 100%, pues siempre hay unas personas rezagadas que tienen miedo, que el gobierno no les dé el apartamento, no les dé un vehículo, que están anotados en alguna lista, pero igualito, o sea todos queremos el cambio, o sea el cambio viene y pues nada lo va a detener, si nosotros seguimos en la calle como activistas, como comunidad, para el nuevo proceso que viene, el cambio que todos necesitamos. ¿Qué le dice tú a esa gente que está en su casa esperando que el país solucione? Bueno compañero, el problema no es de un político allá, que esté allá en Caracas, ahorita en una oficina, o sea tratando de resolver algún caso de nosotros, el problema es de todos los venezolanos, y más de las personas que viven en las comunidades, que salgan de sus casas a hacer algo por Venezuela, porque es la hora de nosotros, de los ciudadanos. Yo no quiero que me llamen más cuelos porque yo soy un ciudadano que tiene derechos, que tiene deberes, que cumplir en nuestra patria, y pues debemos seguir en este proceso de cambio. O sea, antes la teníamos más difícil, ahorita la tenemos como dicen, cerquita. O sea, estamos llegando ya al momento más cumbre de Venezuela, o sea, de lo que todos hemos estado esperando durante 18 años, y pues es hora de levantarnos, de salir de nuestras casas y participar. Porque el gobierno no nos la puso difícil, cuando nos ponen la máquina allá en el pico de Bolívar, allá vamos a ir, la gente de aquí de Corusito, de donde sea, ya vamos allá a manifestar nuestro derecho al voto, porque esto no es una cosa que le compete al gobierno, esto es un derecho constitucional que estamos exhibiendo nosotros los venezolanos. Que ese ya es el primer, fuimos a firmar el 1%, y pues gracias a que se efectuó el 1%, estamos en el segundo proceso que es el 20%. Entonces, por eso estamos exigiéndole a las personas que se aboquen también a salir de sus casas, a la calle, a recibir a la mesa la unidad con mucha alegría, mucha felicidad, porque es el verdadero cambio que necesita Venezuela. Gracias. 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 Gracias.